Todas las parcelas de mi vida tienen algo tuyo y eso en verdad no es nada extraordinario vos lo sabes tan objetivamente como yo sin embargo hay algo que quisiera aclararte cuando digo todas las parcelas no me refiero solo a esto de ahora a esto de esperarte y aleluya encontrarte y carajo perderte y volverte a encontrar y ojalá nada más no me refiero que de pronto digas voy a llorar y yo con un discreto nudo en la garganta bueno llora y que un lindo aguacero invisible invisible nos ampare y quizás por eso salga en seguida el sol ni me refiero ni me refiero solo a que día tras día aumenta el stock de nuestras pequeñas y decididas complicidades o que yo pueda o que yo pueda o creerme que puedo convertir mis reveses en victoria o me hagas el tierno regalo de tu más reciente desesperación no la cosa es muchísimo más grave cuando digo todas las parcelas quiero decir que además de ese dulce cataclismo también estás reescribiendo mi infancia esa edad en que uno dice cosas adultas y solemne y los solemnes adultos las celebran y vos en cambio sabes que eso no sirve quiero decir que estás rearmando mi adolescencia ese tiempo en que fui un viejo cargado de recelos y vos sabes en cambio extraer de ese páramo mi germen de alegría y regarlo mirándolo mirándolo quiero decir que estás sucumbiendo a mi juventud ese cántaro que nadie tomó nunca en sus manos esa sombra que nadie arrimó a su sombra y vos y vos en cambio sabes estremecerla hasta que empiecen a caer las hojas secas y que de la armazón de mi verdad sin proezas quiero decir quiero decir que estás abrazando a mi madurez esta mezcla de estupor y experiencia este extraño confín de angustia y nieve esta bujía que ilumina la muerte este precipicio de la pobre vida como ves es más grave muchísimo más grave porque con estas y con otras palabras quiero decir que no sos tan solo la carida muchacha que sos sino también las espléndidas o cautelosas mujeres que quise o que quiero porque gracias a vos he descubierto dirás que ya era ahora y con razón que el amor es una bahía linda y generosa que se ilumina y se oscurece según venga la vida una bahía donde los barcos llegan y se van llegan con pájaros y augurios y se van con sirenas y nubarrones una bahía linda y generosa donde los barcos llegan y se van pero vos por favor no te vayas poema mucho más grave autor mario benedetti voz flor de lis argentina 12 de diciembre del 2015 san luis argentina que no te vayas que no te vayas Gracias.